Muchos piensan que la historia de Warcraft empezó con Warcraft 1, Orcs vs Humans, es decir, con la primera guerra entre orcos y humanos, el argumento de la película Warcraft el origen, y también el argumento de la serie ya creada en este canal, Warcraft Primera Guerra. Pero lo cierto es que la historia de este universo es tan vasta que existen muchas historias por contar anteriores a los videojuegos de Warcraft. Esta serie es el inicio de toda la creación del universo Warcraft, una historia cronológica dividida en diferentes temporadas o series que pretende contar toda la historia de forma ordenada y explicada para una mayor inmersión en los videojuegos de esta saga creada por Blizzard Entertainment. Así que haced palomitas, coged un cojín, sentaos, porque esto va para largo. Antes del inicio de la vida, antes incluso de que el cosmos tomara forma, existía la luz, y existía el vacío. Libre de las restricciones del tiempo y el espacio, la luz se extendía por toda la existencia. El gran océano de la luz era dinámico y siempre cambiante. Pero al expandirse, algunas de sus energías se desvanecían o se apagaban, dejando tras de sí un frío nada. De la ausencia de la luz en estos espacios, nació un nuevo poder en la existencia. El vacío. El poder del vacío era todo lo contrario a la luz, una oscura fuerza dispuesta a devorar toda la energía existente a su paso. Las energías del vacío crecían irremediablemente, pues allá donde hubiera luz, siempre habría vacío. La tensión entre estas dos energías generó una serie de catastróficas explosiones que desgarraron el tejido de la realidad, ocasionando que un sinfín de energías inconmensurables viajaran, entremezclándose formando un sinnúmero de mundos primordiales y dando así luz a un nuevo reino. El universo físico. Durante milenios, este universo continuó expandiéndose en una vorágine de magia. Más tarde, este universo se conocería como la Gran Oscuridad del Más Allá. De entre esta vorágine de magia, las energías más inestables de la luz y el vacío se fusionaron en otra dimensión astral, que más tarde recibiría el nombre de el Vacío Avisal. Una dimensión paralela a la Gran Oscuridad del Más Allá donde reinaba el caos. El cataclísmico nacimiento del cosmos también diseminó fragmentos de luz por toda la Gran Oscuridad del Más Allá. Estos fragmentos dieron vida a la materia con la que impactaban, creando criaturas maravillosas. Las primeras formas de vida en aparecer fueron los elementales. Seres primordiales de fuego, agua, tierra y aire. Criaturas nativas de prácticamente todos los mundos. En ocasiones, cúmulos de energía diseminada de la luz se reunían y daban forma a otras criaturas con mucho más poder. Una de estas creaciones fueron los Naharu. Criaturas benevolentes compuestas por puras energías sagradas. Los cuales, al contemplar el universo, juraron emplear sus poderes sagrados para difundir la esperanza y ayudar a todos aquellos con los que se encontraran. Y al igual que sucedió en la Gran Oscuridad del Más Allá, la vida también apareció en el Vacío Abisal. De las energías de la luz y el vacío que se filtraron por las fronteras, nacieron unas criaturas sedientas de sangre y fuego. Se denominaban demonios. Allí, en el Vacío Abisal, empezarían a hacer uso de magias terroríficas como la magia vil. Una magia poderosa que utiliza como recurso la vida de otros. Pero sin duda, de todas estas primeras criaturas, las más poderosas fueron los colosales titanes. Sus espíritus se conocían como Almas Mundo, pues después de su nacimiento, aún desconocido, pedazos de materia se remolinaban a su alrededor para protegerlos, creándose así mundos enteros. Allí, en el núcleo de algunos mundos de la Gran Oscuridad del Más Allá, se desarrollaban. Los titanes pasaron eones durmiendo dentro del núcleo de los mundos, pues su nacimiento fue muy lento. Nadie sabe exactamente cuándo despertó el primer titán, pero las leyendas cuentan que su nombre era Amanthul. Poco después de su despertar, Amanthul contempló todo el universo y supo que no podía ser el único de su raza, así que decidió ir en busca de otros que fueran como él. Su búsqueda fue ardua y muy lenta, pero poco a poco descubrió nuevas almas mundo. Amanthul las ayudó a despertar y éstas se unieron a la búsqueda de Amanthul. Con el tiempo, Amanthul y el resto de titanes pasaron a denominarse como el Panteón. A medida que se topaban con más y más mundos, empezaron a divisar otras formas de vida en ellos. Los titanes adoraban el orden y eran benevolentes por naturaleza, así que al llegar a uno aplicaban varias técnicas para intentar despertar al titán y no dañar la vida del mundo. En el primer lugar, pacificaban la población elemental del mundo. Luego, lo moldeaban creando grandes montañas, profundos océanos y agitados cielos, y para terminar, insuflaban vida por el mundo. Incluso creaban colosales máquinas en la superficie de los mundos, máquinas que podían usar para vigilar los mundos ordenados y poderlos purgar de toda vida si su evolución sucumbía al caos. Para esta función, Amanthul convocó a los Constelar, una misteriosa raza que se encargaría de supervisar y usar estas máquinas cuando fuera necesario. Los titanes miembros del Panteón eran Amanthul, el alto padre del Panteón. Sargeras, el defensor del Panteón. Agramar, el lugarteniente del Gran Sargeras. Eonar, la vinculadora de la vida. Kazgorod, el moldeador y forjador de mundos. Norganon, el guardián de la magia y el saber celestiales. Y Golganeth, el señor de los cielos y los rugientes océanos. Con el paso de los años, el Panteón cada vez encontraba menos y menos mundos con nuevos titanes durmientes en su interior, pero no se detuvieron en su misión de ordenarlos. Mientras el Panteón seguía con su misión de buscar nuevos titanes y ordenar los mundos que encontraba en la gran oscuridad del más allá, las entidades más oscuras del vacío abisal los observaban y envidiaban su descomunal poder. Estas entidades compuestas por pura oscuridad se denominaban señores del vacío. Estas criaturas llevaban desde la creación del vacío abisal queriendo retorcer la realidad y convertirla en un reino de tormento eterno. Con los titanes vieron una oportunidad de lograr su objetivo, pues planearon corromper a un titán y convertirlo en un instrumento sometido a su voluntad. Para lograrlo, tenían que manifestarse de alguna forma en el universo físico, en la gran oscuridad del más allá. Para ello, aprovecharon las pequeñas grietas que las energías volátiles del vacío abisal provocaban al chocar en la frontera entre las dos dimensiones. Consiguieron filtrar sus energías oscuras y aunque deformaron a las inocentes criaturas que se encontraron, la técnica no funcionó con los poderosos titanes. Pero con el fracaso, a los señores del vacío se les ocurrió un plan mejor. Corromper a los titanes en el momento en el que fueran más vulnerables. Antes de despertar. El problema de este plan era que los señores del vacío desconocían qué mundos tenían espíritus de titanes dormidos en su interior. Así que unieron todos sus poderes y enviaron a un número desconocido de creaciones suyas a la gran oscuridad para contaminar todos los mundos mortales que se encontraran a su paso. Con el tiempo, estos malvados seres recibieron el nombre de dioses antiguos. El panteón sentía la presencia de la energía del vacío en el universo, aunque desconocían la existencia de los señores del vacío y de los dioses antiguos. Pero no hicieron nada por investigar esa presencia, ya que se enfrentaban a un problema más inminente, los demonios. Los demonios habían conseguido traspasar la fina brecha que separaba las dos dimensiones, accediendo al mundo físico, a la gran oscuridad del más allá. Su única motivación era la destrucción total de la vida en el universo. Había varios tipos de demonios, varias razas, como los bicéfalos canes del vacío, bestias insaciables, oros avisales e infernales, amalgamas de materia y energía vil sin mente creadas por otros demonios más inteligentes y poderosos. Pero de entre estas primitivas razas de demonios destacaban dos, los Nazrezim y los Anigilian. Los Nazrezim, también conocidos como señores del terror, eran una raza oscura de demonios vampíricos que conquistaban los mundos poseyendo a sus habitantes y haciéndoles caer en la sombra. Su mundo natal en el vacío guisal se denominaba Nazreza. Los Anigilian, también conocidos como señores del foso, eran monstruos carniceros que conquistaban mundos a base de masacrar y torturar a todo mortal que se interpusiera en su camino. Incluso llegaban a esclavizar a demonios menores para utilizarlos de carne de cañón. El peligro que suponían estas intrusiones demoníacas en su misión de despertar otras almas mundo era real. Para contrarrestar esta amenaza, el Panteón envió a su mejor guerrero contra los demonios. Envió a Sargeras. Sargeras era un titán que sobresalía respecto a los otros. Su buen y noble corazón, junto con su tremendo valor y fuerza, hacían de él el titán perfecto para ejecutar la ardua misión. Así pues, mientras el resto de miembros del Panteón proseguían con su misión de encontrar nuevas almas mundo, Sargeras se lanzó a por los demonios a la gran oscuridad del más allá. Durante eones, Sargeras derrotó a un demonio tras otro en los mundos sucumbidos en el caos que encontraba. Por muchos que hubiera, estaban desorganizados y Sargeras podía fácilmente con ellos. A medida que transcurrían los años, Sargeras se percató de que algunos demonios controlaban las energías del vacío. Y, tras investigar esta oscura magia y sus orígenes, descubrió que unos seres inteligentes de pura maldad estaban detrás de la expansión de la corrupción por todo el cosmos. Los señores del vacío. Sargeras no lo tenía fácil, pero no desistió en su misión. Continuaría erradicando uno a uno todos los demonios que se encontraran. Si te gustó el corazón, te gustó el corazón. Diálogo de la sesión, Juan frío. Veja el corazón. Hasta la próxima. Recuerda todo el corazón.